La agenda de Pam. Como ser adolescente y no morir en el intento. Capítulo 13. 4 de octubre. Dientes de conejo. Poco a poco en el cine Mark me fue poniendo el brazo derecho sobre los hombros y cogiéndome la mano con la susha. El corazón se me salía por la garganta. ¿Te gustó la película? Me preguntó al salir. Y aunque yo no tenía ni idea de qué se trataba, había estado concentrada en él. Respondí. Sí, me encantó. Lo pasé genial. Casi a cámara lenta se fue inclinando para besarme con los ojos cerrados. Yo en cambio, con los míos bien abiertos, me abalancé hacia él. Y nos chocamos con los dientes. Lo que no sabía era que Lucía y Nerea no seguían y nos sacaron una foto para inmortalizar el momento.